La sede no tiene lugar propio, contrario a las bienales convencionales. Una bienal ortodoxa es una, como digamos, la bienal de Sao Paulo, la bienal de La Habana, la bienal de Cuenca, la bienal de Venecia, son bienales que tienen un lugar, tienen una sede y tienen todo un aparataje institucional que la sostiene. Nosotros creemos que el modelo de bienal contemporáneo debe ajustarse a nuevas dinámicas que están más entrelazadas en todo lo que tiene que ver con estos devenires. Entonces, claro, una bienal nómada, una bienal que transita por el mundo, era sin duda el leitmotiv importante para este proyecto. Es así que nace Bienal Nómada. Bienal Nómada ha estado en países y en ciudades como Suecia, en Usala, Suecia, en Lodz, Polonia, en las Islas Canarias, en abril estuvimos en Fortaleza, Brasil, estuvimos en Santiago de Chile, también en Valdivia de Chile, en Ecuador hemos estado en Guayaquil el año anterior y en Cuenca dos ocasiones anteriores. Como ven, es una bienal que está viajando por el mundo, proyectos futuros que están pensados en una catedral gótica en Europa del Este, estamos pensando en Kosovo, estamos pensando en Egipto y estamos pensando en las plataformas de la base militar de la Segunda Guerra Mundial en Galápagos. Son proyectos que poco a poco se irán afianzando y de los cuales ya tenemos mayores noticias. Dicho esto, vamos a ahondarnos en Selecta. Selecta, este proyecto que van ustedes a degustarlo ahora mismo en este museo, es algo así como un corte de bisturí de lo que está basado en Nómada. Se adjuntan nuevos artistas, pero sobre todo también tenemos una base de artistas que han estado desde los inicios, desde que empezamos el proyecto. Aquí vamos en Selecta, digamos así, es una selección que no necesariamente tiene que ver con lo mejor de una nómada, pero sí de una constante, de una necesidad de mostrar al mundo también lo que es el producto nómada. Entonces, dicho esto, no me queda más que agradecer a los artistas, sobre todo a Cudi como directora y a todo el personal del MAC, a nuestra coordinadora general Fernanda Chica, y entender que cuando, que la lógica nómada se está dando hoy en día con la presencia de tantos artistas. Cuando con Pito Rubo decíamos, no queremos don Abinari que se sostenga porque hay presupuesto, porque hay economías, porque hay todo esto, lo decíamos, no solamente por el tema económico, sino lo decíamos por el tema de necesidad, ¿no? Nómada es necesaria para este mundo. El momento que deje de ser necesaria, los artistas no les gustará, no les interesará venir, y por tanto todo el proyecto nómada se caerá. Y esa es la gran diferencia entre la Bienal Nómada y el resto de Bienales. Nosotros tenemos un capital simbólico que es la credibilidad, la confianza de todos nuestros artistas hacia nosotros y de nosotros hacia los artistas que invitamos. Solo así se logra que cada artista maneje de sus propias economías, de sus propios presupuestos o de sus propios aparatos institucionales para poder viajar a un proyecto. Entonces, el momento que el nómada no sirva, no funcione o esté caduca, se acabará porque ningún artista querrá venir al proyecto. Hoy en día lo único que puedo decir es con esta cantidad de artistas, con los que ya están en cuenca, que el proyecto sigue vivo hoy más que no. Finalmente, y como satélite de selecta, tenemos la muestra individual de Víctor Grupo Bravo, que la tenemos en la sala múltiple, la cual también la podrán apreciar, que es parte crucial para poder entender todas las dinámicas y cómo se maneja este proyecto. Gracias a todos y nada, gracias a los artistas que sin ellos el arte no es bravo. Un aplauso para él. Bueno, y ahora están todos mis invitados a apreciar la muestra. Pueden pasar a él. Gracias y un aplauso para los ciudadanos. Hola, soy César Wally, por aquí estoy con Xiomis, Xiomara, ¿no? Vamos a hacer un recorrido de qué? De todas las obras del grupo de Novade. Tenemos una muestra especial denominada Selecta, una recopilación de lo que ha sido el proyecto Bienal Nómades, de la cual también fui parte en el 2021 con el proyecto Bienal Nómades G42 grados, que se dio aquí en Guayaquil, en estas mismas instalaciones del MAC. Por aquí tenemos a Rafael Cruz, director de la Galería Arte Meler, recién posesionado. Muy bien, felicitaciones, Rafa. Éxito. Por supuesto, claro que sí. Pues bien, aquí vamos con Xiomara. Xiomara, ¿qué te ha parecido? Bien, en la presentación que hizo Hernán me pareció bien. Yo casi no entendía bien esto de... Los Nómades. Los Nómades. Ahora con lo que le ha dicho, vamos a apreciar esta muestra, a ver qué nos trae. Pues bien, aquí tenemos las primeras impresiones de lo que ha sido la exposición de Hernán de parte de Xiomara. Y vamos a hacer un recorrido visual y expositivo de lo que plantea Selecta esta noche de arte, de cultura y de integración de estos diferentes países y artistas aquí en este gran espacio. Por aquí tenemos a Cristian, Cristian Levy. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. No, nada de nervios. Los nervios quedaron afuera. ¿Qué Selecta? Es un colectivo de arte que se desprende de varias propuestas conceptuales de Hernán Pacurucu, de Bienal Nómades. Obviamente esto ya no es una Bienal, pero es la Selecta de muchos de los participantes. Qué bien, Cristian. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo Cristian, es una Selecta de diferentes artistas nómades. Y por aquí tenemos una pieza. Ahí tenemos la lata de Sopa Campbell, muy conocida por Andy Warhol. Y aquí tenemos otra obra también. Vamos a hacer un recorrido un poco rápido. Pero aquí estamos, vemos las diferentes propuestas de arte contemporáneo con las cuales los artistas han reído acá estas instalaciones. Ahí vemos esta pieza. Por acá tenemos otra pieza también. Y muchas obras más. Por aquí tenemos otra instalación especial. Aquí con periódico, observen. Super, qué bacán. Y es una muestra para recorrerla. Y poder analizar cada pieza. Para poder ver y verla en su detalle. Aquí vemos las piezas de diferentes artistas. Como han intervenido cada una de las paredes del museo. Y es una muestra muy, muy importante que se está dando acá en Guayaquil. Así que los invitamos a que visiten las instalaciones del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Para poder apreciar cada una de las piezas que estos artistas del mundo y para el mundo nos han traído esta noche. Aquí en las instalaciones del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Aquí tenemos otra pieza muy importante. Y es una ultra y mega exposición también de artes visuales y contemporáneas. Aquí tenemos otra pieza importante también. Y el público de a poco va a ir ingresando. Aquí vemos las instalaciones. Y aquí también esta pieza muy importante. Aquí tenemos otra. Propuestas de arte contemporáneo. Que el público guayaquileño debe venir acá para conocer el proyecto Nómade. Bienal Nómade. Y esta es una selecta de diferentes piezas y obras de arte. Así que vi la gente a visitar el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Ahí viene Sarita Bermeo. Pieza clave en la instalación de Selecta en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Por aquí tenemos a uno de los curadores de la muestra, como es Víctor Bravo, quien está ultimando esta pieza en detalle. Aquí vemos los artistas chilenos y por aquí también está el curador de la muestra, Hernán Pacuruki. Así que a visitar Selecta.